Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, se irán por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este. Hola, hola chicas, hoy les voy a estar mostrando algunos productos nuevos que me llegó de la tienda de Otsuo. Les voy a estar dejando en la cajita de información el indirecto de su tienda. Tiene productos súper económicos y son muy bonitos y de buena calidad. Y bueno, pues espero que les guste tanto como a mí. Hice este paquetito de aquí, de labiales. Miren qué hermoso que está. Realmente no me da ganas ni de abrirlo. Bueno, aún no lo he abierto, así que bueno, si verán los labiales que viene con los adornitos, esas piedritas. Y pues está súper, súper hermoso. Chicas, ya lo he sacado del plástico que viene cubierto. Ahora en la parte de aquí pues se saca esto y bueno, ya queda el producto así. Y pues como pueden ver, miren nomás qué hermoso que está. Ahora voy a sacar un labial a ver qué tal. Vean nomás, está súper, súper chulo. La parte de aquí me encantó. El tono del labial es este color de aquí, que es el 01. Que está súper, súper hermoso. Ok, chicas. Bueno, estos serían los tres tonos. El primero, el segundo y el tercero. El tercero digamos que es como un marroncito. La verdad es que yo lo veo como un marroncito. Otra cosita también que me mandaron es esto de aquí, que también viene tres labiales, chicas. Que también está súper bonito el, pues toda la portada, el empaque y todo, todo súper hermoso. Creo que si no me equivoco esto sale en algo de 8 dólares. Esto se lo voy a empujar de aquí y de ahí va a salir pues todo eso. Y bueno, pues ahí ya quedaron de esta manera. La verdad es que esta, la forma del labial es igual a la máscara. Esto de aquí. De la máscara que siempre les recomiendo de Otsuo. Bueno, esa es casi, bueno, igual en la parte de adelante. Bueno, entonces voy a sacarlo por aquí. Ok, chicas. Este labial de aquí es un poco diferente a cualquiera que he visto. Me demoré un poquito en descubrir cómo se abre. O sea, le estaba apretando aquí y aquí no es. Y bueno, pues es la parte de aquí, la de atrás. Que este de aquí es el número 01. Y bueno, se le aprieta ahí. Y espérenme. Ah, no, era en este lado. Bueno, de ahí va a salir eso. Y bueno, pues ahí ya lo sacan el labial. Es así. Y bueno, ya el labial sería así, chicas. Voy a poner también esto. Lo, bueno, los tres colores en la mano para que ustedes puedan ver pues los tonos. Bueno, chicas. Este de aquí serían los tonos. El primero es el 1. El 04. El segundo. Y el tercero es el número 12. Y bueno, estos de aquí sí son mate. No como los de arriba que son un poquito cremosos y un poco brillosos. Estos de aquí sí son mate. Así que estos de aquí la verdad es que sí me gustaron muchísimo. Bueno, porque no brilla, ¿verdad? Pero estos de aquí también pueden, bueno, cuando quieras usarlo así todo. Súper que te vean los labios. Súper, ¿cómo se diría? Súper brillosos, sexys y así provocativos. Y aquí pues cuando los quieres bien. Bueno, aquí les voy a enseñar de esta forma porque cuando pongo la caja como que cambia un poquito los tonos. Pero bueno, pues este color de aquí ya sería estos de aquí. Este de aquí realmente aquí sale un poco más claro en el iPhone. Pero es un rojo este oscuro como tirando para guinda. Lo siguiente que me mandó que realmente me encantó la paletita. Ya les saqué lo que es el plástico porque viene todo sellado como el primer producto que les enseñé. Bueno, pues viene todo sellado. Y bueno, viene con su espejito en la parte de aquí arriba. Y en la parte de aquí pues viene estos colores que son súper otoñales. Digamos justo para esta temporada. Está bien perrones los colores. Tiene como colores. El amarillo me encanta cuando trae una paleta. Este de aquí que es medio rojizo. Aquí uno más oscuro. Bueno, este de aquí es marrón. Parece rojo. Mis ojos están mal. Bueno, por aquí un negro. Por aquí un verde oscuro. Y realmente es una paleta que yo veo que puede hacer muchos looks, la verdad. Y pues se ve súper elegante. Y bueno, pues ahí ya pueden ver que cuando lo acerco como que cambia. Bueno, así. Realmente está muy muy bella esta paleta. Es así. Casi todos los productos pues de O2 tienen pues este color de aquí. Las paletas. Pero pues están súper hermosas. Voy a un poquito para poder hacerle las muestras de algunos colores de la paleta. Así que bueno, déjenme mi arreglo. Ok, bueno. Ahí está ese primero que es un doradito. Ahora voy a coger el amarillo a ver qué tal pigmenta. ¡Wow! Ese amarillo está bien potente. Y eso que le puse un poquitito nomás. Sorprendida. Ya quiero usarla en un maquillaje. ¡Caray, chicas! Qué buena pigmentación. De veras. Bueno, entonces otro más. A ver. Este verde militar. Este militar. ¡Wow! 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 Súper bellos los colores, chicas. Bueno, me sobra un dedo. Así que vamos a ver qué sombra, qué sombra. Bueno, la marrón. A ver qué tal pigmenta. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí me encantó. Bueno, chicas. Eso de ahí son los demás. Pues como ya ven que estos pigmentan súper bien. Pues los demás. Pues igualmente va a pigmentar muy bien. Pero estos colores los probé porque son los que más me han gustado de la paleta. Y bueno, pues está súper súper hermoso. Sí les recomiendo la paleta. Buena pigmentación, ¿eh? Y no son polvosas por lo visto. Bueno, lo siguiente que me enviaron pues fue estos de aquí de esponjitas. Para hacernos pues la base, corrector, polvos y toda la cosa. Realmente me gustó pues su empaque y todo. Todavía no lo he abierto. Así que voy a cortar un poquito. Ahora esto de aquí, igual que los labiales, tengo que empujarle. Ahora voy a enseñar. Todavía no le saqué mucho. Bueno, aquí lo tengo que empujar. Y ya lo va saliendo. ¡Ay, se cae bien! Están las esponjitas. Que esta de aquí están súper suavecitas, chicas. Y eso que aún no están mojadas. Imagino que cuando están mojadas son súper súper blanditas. Y bueno, esta de aquí me encanta para poner el polvo justo en las partes de aquí. Ok, estos son los modelos. Esta esponjita, déjenme ver qué modelo tiene. Bueno, es así. Bueno, después voy a ver cómo utilizarlas. Porque pues no sé muy bien. Las que siempre uso son esta, esta. Y pues esta de aquí primera vez va a ser. No he visto unas esponjas así. Y pues de estas sí también ya utilizo. Esta de aquí no me tocó todavía. Está súper bonita. Sí, chicas. Dejen que lo muestro otra vez. Porque antes como que no se enfocó muy bien. Pero bueno. Aquí ya pueden ver. Está enfocadito. Listo. Están súper bonitas las esponjas. Lo siguiente que enviaron también es una carterita. Que está súper hermosa la cartera. Y ya que se abre por aquí. Las brochitas vienen con su pues plástico. Su bolsa. Y viene como pueden ver 10 brochitas. Que pronto lo estaré utilizando con la paleta pues de Utsuo. O la que está súper bonita. Que está en algún tutorial. Así que no se pueden perder. Y activen sus notificaciones. Activen la campana. Ok. Bueno. Ahorita les voy a sacar las bolsitas. Porque si no me va a demorar mucho. Les voy a hacer mucha bulla. Y bueno. Esto de aquí sería así. Las brochitas pues están súper suavecitas. A mí me... Bueno. Están súper suavecitas. Vean. Están bien suavecitas. Y bueno. Son así. Primera vez que me llega en un modelo pues de esta forma. Que es así. Y aquí este medio como cortado. Así. Están muy bonitas. Pues esta de aquí puede ser para aplicar el rubor. No. Puede ser para el contorno. O para aplicar el rubor. O quitar el polvo. Esta de aquí pues no sé. Ah. Para aplicar el iluminador. Y bueno. La base con lengua de gato. Y sombritas. Tiene una que es para la... Lo que es el... La ceja. Y para las sombras. Está muy bonita. Me gustó en el tono rosadito. Vale. Chicas disculpen si estoy un poco inclinada para acá o para acá. Al momento que voy a mostrar las cosas pues me es muy difícil pues ver para que se enfoque bien en el iPhone. Porque si no no veo nada. Lo siguiente que me llegó es esta delineador. Que viene así. Es como una cajita. Luego le quitas aquí y se abre. De esta forma. Está súper hermosa. Y saben que les digo. Este delineador es el más pesado que he tenido en manos. Tiene así como... Bueno. No es un delineador pues normal como otros. Este tiene así como pesadito. Realmente se siente... Sé todo. Chicas de buena calidad. Súper recomiendo esta marca. Y la punta. La punta es así. Súper finita. Que eso también. Más otro punto para este delineador. Que está súper hermoso. Y bueno. Aquí les voy a... Vengan por aquí. Por aquí. Wow. Y aparte que está súper negrito. Y pues otro punto también. Déjenme ver si seca. Como pueden ver seca mate chicas. Ya me lo estoy sobando aquí. Y nada que sale. Está súper súper bien este delineador. Les recomiendo para los que siempre me preguntan. Yo como uso los de... Pues los de Cezanne. Que solo venden aquí en Japón. Bueno. También uso los de Otsuo. Solamente tenía otros. Pero se me acabaron. Y bueno. Chicas. Lo siguiente es una máscara. Que esta me encanta realmente. Bueno. Casi todas las máscaras de Otsuo. Bueno. Todas las que he probado me han encantado. Las otras dos que hace tiempo me mandaron. Ya las acabé también. Y esta de aquí me gustó el formato. Bueno. La forma que viene parece una florcita. Y bueno. Entonces este de aquí se llama... Ay. No veo. No veo. Espérame. Secret. Me gustó mucho las cerdas de la... Pues del cepillo este. Y está muy muy... Y lo bueno es que no... O sea. El momento que tú sacas del... Pues de esto de aquí. No sale con mucha cantidad. Y bueno. También eso es bueno. Bueno. Ojalá me deje un poco largas mis cuatro pestañas. Aparte de los... De las cajitas que les mostré primero. De los labiales. Si se acuerdan de estos. Ya bueno. Aparte vino uno más. Y también vino otro de estos. Los que tienen así como piedritas. Y bueno. Ya puse en la mano. Este color de aquí. El de piedritas. Es el número 05 Taurus. Y es este tono de aquí. Que realmente sí me gustó mucho el color. No es ni muy fuerte. Ni tampoco muy bajo. Y el otro. Y estos de aquí. Los que eran parecidos a la máscara que les enseñé. Bueno. Este de aquí. Puse aquí. Solamente que... Este color lo puse aquí. Solamente que este de aquí. Es el número 06. Es un poquito cremoso. No es igual a estos de aquí. Este de aquí es cremoso. Igual a los de aquí. Y bueno. Pues también está súper bonito. Y bueno. Lo otro que me llegó también. Es unos labiales. Que vienen así en los empaques. Vienen con esta cosita. Y aparte de esta cosita. Viene aquí todo sellado. Bueno. Esto. Todos estos labiales de aquí chicas. Son 12 labiales. Y ahorita les voy a estar mostrando los tonos. La verdad. Están muy bonitos. Como ya les dije. Tienen en forma de florcita. Son en forma de florcita. En la parte de aquí. Y están súper bellos. Realmente. Chicas. Mejor me paré. Y les voy a estar enseñando aquí. Para que ustedes puedan ir viendo. Chicas. El primer labial. Es este de aquí. Que es el número 01. Que puedan ver. Bueno. Creo que está al revés. Así. Bueno. El aplicador. Es así chicas. Bueno. Como todos. Mejor dicho. Y bueno. Voy a estar colocando aquí. Voy a estar colocando aquí. El número 1. Ok. Lo bueno es que están súper. Este. Que les digo. Se desliza súper rápido. Está muy bien. Este de aquí. Es el número 02. Este tono. Y vamos a ponerlo. Y vamos a ponerlo. El número 2. Está súper bonito. Este color. Me gustó. Este es el número 03. Muy bonito el color. Este de aquí. Es el número 04. Y es como un tono. Medio rosita. Digamos. Medio rosita. Casi parecido. Como este. Solo que este es un poquito. Más este. Este de aquí. Es el número 05. A ver. Guantame. Si 5. Y es este tono. Es ese color. Este de aquí. Es el número 06. Y es un tono. Súper rosa. Rosa. Y un rosa tipo Barbie. Está muy muy bonito. Este de aquí. Es el número 07. Así. Está muy muy bonito. Este de aquí. Es el número 08. Y es un tono. Así. Bueno. Y creo que se enfocó. Ojalá que sí. Este de aquí. Es el número 09. Es un tono. Pues no sabría decirle qué tono. Y ese le voy a estar poniendo aquí. Realmente los colores están muy muy bellos. Bellísimos. Este de aquí es el número 10. 10, 10, 10. Y es así. Y es así. Entonces se lo voy a poner aquí. Este de aquí es un rojo oscuro. Digamos. Está bello. Este de aquí es el número 11. Y el color lo voy a poner aquí. Es como un tipo. Digamos un marrón. Más o menos oscuro. Así. Está muy muy bonito. Y ya por último. El número 12. Que es este tono. De aquí. Como. Bueno. Es un rojo. Pero no llega a ser un rojo. Así bien. Bien encendido. Un rojo putón. No es. Un rojo usable. Bueno. Entonces. Aquí voy a poner ese tono. Es un rojo. Como los que me gustan. Que no llega a ser muy claro. Pero tampoco muy oscuro. Ok. Ahí les voy a dejar los colores. Para que lo miren detenidamente. Están muy hermosos todos. Bueno. Chicas. A mí lo personal. Sí me gustan estos labiales. Porque pues. No se te ve súper así. Arrojadito los labios. Y evita que se te hagan muchas grietas. Hacen los labios. Pues. Arrogadito el labio. Pues. Estos labiales son los que me gustan. Chicimochitos. Esto de aquí sería todo por hoy. Espero que si les haya gustado mucho los productos. Ya saben que el link directo. Les voy a estar dejando. En la cajita de información. Por si algún producto les gustó. Si les gustó. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este video. También no se olviden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera. No se van a perder el próximo tutorial. Así que bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta mañana.